Bueno, vamos a comenzar hablando de la eficiencia eléctrica, algo que nos preocupa a todos muchísimo, porque cuando hablamos de eficiencia, al fin y al cabo, lo que hablamos es cómo aprovechar más la energía, y eso significa, evidentemente, un ahorro cuando estamos consumiendo con nuestros productos en casa. Contamos, como hemos dicho antes, con la presencia de Andrea Rivera, de Neider Electric. Hola, Andrés, de nuevo. Buenas tardes, Javier. Y bueno, tu empresa, aparte de que ya procede del siglo XIX, no es una empresa nueva, ni muchísimo menos, que está en 100 países, si no me equivoco, tiene una línea bastante decantada con respecto al tratamiento de, vamos a llamarlo así, tratamiento de la electricidad, ¿verdad? Sí, bueno, nos denominamos un especialista global en la gestión de la energía, y en todo lo que eso conlleva, es decir, la gestión inteligente de redes, redes de alimentación, desde ahí hasta el consumidor final, ¿no? Aparte también hace temas de automatismo y de domótica, ¿verdad? Sí, finalmente, bueno, todo lo que supone gestión energética conlleva, principalmente, tiene razón, mucha componente de automatización, tanto en el ámbito residencial, terciario, como industrial, ¿no? Bueno, también, al hablarme de residencial, quizás debemos llevar el tema por ahí, me gustaría un poco que nos hablaras de qué proyectos o qué productos o qué servicios tienes, para que al fin y al cabo nuestros oyentes, ¿no?, digan, ostras, pues yo no sabía eso, o me interesa eso. ¿Qué podéis aportar como empresa al sector residencial, a los hogares de todo el mundo? La gestión, digamos, de eficiencia energética y, por otro lado, confort en la vivienda, bueno, tiene un término, una denominación que muchos oyentes conocerán, que es la domótica, ¿no? Como domótica, que es el nombre comercial de la automatización residencial, bueno, pues somos los creadores, uno de los creadores iniciales del sistema KNX, que es el protocolo más estándar que hay a nivel residencial, bueno, pues creado en Alemania en los años 80, pero más vigente hoy que nunca, ¿no? Vale, voy a hacer una pequeña pausa, sencillamente para explicar esto en los protocolos. La domótica, que saben ustedes que al fin y al cabo es, o vamos a hablar de un dispositivo eléctrico electrónico que tiene sensores y tiene actuadores, y lo que hace, pues, ¿qué digo yo?, desde que enciendan las luces, porque el sensor de, digamos, que coge la luminosidad, sabe que tiene que encenderla, ese sería el sensor del actuador el que hace que sube y baje. Todo eso hay que controlarlo de alguna forma, y muy unido a la informática. Entonces, se establece una serie de protocolos o de lenguajes para que el ordenador, o lo que estemos, o los aparatos entre sí, se comuniquen. ¿Y vosotros lo desarrollasteis? Porque hay otro que es el X-30, me parece, ¿no? Sí, el X-10. El X-10, ya he subido yo de nivel, ¿eh? El X-30 era una nave que echaron supersónica de la NASA. X-10 es un protocolo, bueno, de corrientes portadoras para no tener ningún tipo de cableado, pero por lo tanto, pues, bueno, menos potente, menos robusto, menos, digamos, profesional, ¿no? Bueno, en KNX lo que se utiliza es un solo cable que discurre por toda la instalación y que nos va a permitir comunicar desde, como bien decías tú, subida, bajada de persianas, encendido de luces, regulación, pero también, por ejemplo, órdenes de temperatura de consigna, climatización para la gestión de todo lo que sería, pues, suelo radiante, fan coils y prácticamente todos los elementos eléctricos de una vivienda. Hablamos también un poquito de domótica antes de hablar de la eficiencia. Realmente ya se puede hacer de todo, ¿no? Es decir, hablando del mundo de los sensores y de los actuadores, que son dos dispositivos bastante diferentes porque uno es el que manda en función de los datos que toma y el otro es el que actúa, hay una variedad tremenda, ¿no? ¿Qué se puede hacer hoy día con la domótica? Bueno, la mayor evolución que actualmente vivimos está en el tema de la interfaz de usuario, ¿no? Porque los sistemas, en el fondo, no han cambiado demasiado en las últimas décadas, ¿no? Un sensor, un actuador sigue siendo perfectamente compatible con lo que teníamos hace 20 años, pero disponemos hoy de una interfaz de usuario como puede ser nuestro iPhone, nuestro smartphone, nuestro iPad, el televisor, que nos permite que esa gestión sea mucho más accesible al usuario. Que tengamos, por ejemplo, la programación horaria de electrodomésticos que antes no estaban integrados o del riego o de, por ejemplo, activar la climatización tan fácil como hacerlo con el mando de la tele, con una interfaz de voz o con el teléfono desde el aeropuerto cuando estamos camino a casa. Sí, venga, que me vaya preparando el café, ¿no? La cafetera se pone en marcha solita. Digamos que el mundo IP ha entrado en la domótica totalmente. Y las aplicaciones que me estás hablando las desarrolláis vosotros mismos también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y para qué sistemas hay? Porque para iPhone ya me has dicho que hay. Sí, sobre todo iPhone y Android son los principios. Y luego remotamente también, ¿no? Sí, luego a través de navegador web, ¿no? Basado básicamente en HTM 5, ¿no? Con lo cual ya puedes hacerlo también desde tu televisión Smart TV, desde cualquier sitio. Correcto. Interesantísimo. Bueno, y hablemos ahora de eficiencia. Eso otro día a lo mejor tendremos que hablar de los distintos sensores. Sí, podemos profundizar en la domótica, sí. Hablemos de eficiencia. Es decir, el concepto de eficiencia eléctrica, es decir, nosotros hemos hablado aquí muchísimas veces de eficiencia precisamente con David. Es raro que no hablemos de eficiencia en algún programa, ¿verdad? Sí, sí, solemos estar hablando de ese tipo de... Y de electrones. Los electrones están en todos lados. Y además, hoy ha vuelto aquí, Rodolfo, hemos vuelto a traer electrones para él, un par de ellos. Y ahora hablemos precisamente de cómo no perder electrones, porque al fin y al cabo esa es la eficiencia. O sea, cuéntanos sobre eso, que hablaba antes de... ¿Se puede notar muchísimo en una casa el utilizar eficientemente esa energía? Claro, sí, en todos los ámbitos, ¿no? Quizá, bueno, el hogar es un punto clave para todos nosotros y existen actualmente oportunidades especiales en el ámbito residencial. Porque, bueno, existe, por ejemplo, ahora el tema del autoconsumo a nivel fotovoltaico, por ejemplo. Y existen también oportunidades en el ámbito del vehículo eléctrico también, ¿no? Como equipo que nos permite, evidentemente, ahorrar combustible, evitar el combustible, pero también como punto de carga de la energía que podamos generar. Eso en el ámbito residencial es hoy por hoy una revolución en curso. Ahora mismo estamos prácticamente en ciernes, ¿no?, en lo que va a ser la revolución en el hogar. El tema de eficiencia energética se ha centrado, lo vivimos día a día en nuestro negocio, en la industria y en el terciario, es donde más asentado se encuentra. Y son normalmente los sistemas grandes de edificios, ¿no?, donde tenemos más capacidad de proveer soluciones integrales, ¿no? Un sistema que permita evaluar las necesidades, por ejemplo, de climatización de un área, de una zona, y en función de ello, regular la producción sin necesidad de que nadie, ningún intermediario, ni siquiera la persona de mantenimiento tenga que estar permanentemente pendiente de nada. Controlando, sí, sí, sí. Son sistemas, bueno, pues, autónomos, el llamado gran hermano que siempre hemos dicho, ¿verdad?, llevado un poco a la realidad, ¿no? Y en industria, por supuesto, también. Todo lo que es gestión de motores eléctricos, ¿no?, existe la posibilidad de regular el régimen de funcionamiento de un motor para ahorrar haciendo el mismo trabajo, ahorrar muchísimo, porque, digamos que comparándolo con un vehículo, con un coche, sería como no estar pisando el acelerador siempre a tope y soltándolo cuando queremos acelerar. Bueno, cuando se trata de hidrocarburos sí que lo tenemos en cuenta, pero cuando hablamos de electricidad es como que no lo pensamos, ¿no? Por ejemplo, la tele puesta todo el día, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no damos cuenta del consumo que se significa. En el coche seguro que no lo tenemos arrancado todo el día. Claro, claro. Y no tenemos siempre pisado el acelerador a tope, sino que podemos regular. Bueno, yo sí voy con la moto así porque si no, no andamos por otra cosa. A tope, porque si no, no tira. Bueno, una cosa que he visto que no os habéis olvidado, y hablando residencial, es la decoración. O sea, habéis tocado todos los factores que pueden influir en una casa, ¿no? Es decir, la eficiencia, la seguridad y también la decoración. En el ámbito residencial… ¿Qué podéis aportar en ese terreno? Ciertamente, en el ámbito residencial es tan importante el confort y la decoración como la pura eficiencia. Claro. Aunque a nosotros quizá lo que más nos motiva sea la eficiencia energética y la sostenibilidad, es cierto que nuestro cliente va a demandar también una estética. Y hemos desarrollado incluso aplicaciones también para iPad, donde puedes ver cómo queda en tu propia pared nuestro dispositivo, ¿no? Ya sea un enchufe, un termostato, etcétera. Puedes sacar con la cámara la foto de tu propia pared o elegir un fondo de un color y ver cómo queda en los diferentes colores, en cristal, metal, etcétera, cualquier elemento nuestro. O sea, que tiene el Departamento de Diseño también, ¿no? Por supuesto. Bueno, quien quiera bajarse a esas aplicaciones, que sea una buena forma de entrar con el Nader, sobre todo como usuario, ¿dónde puede encontrarla? Aparte, en caso de iPhone… En la propia… En la App Store o en la Google Play. ¿Con qué buscan el Nader? Nader, S-C-H Nader, pues bueno, la encuentre rápido. Y si quieren saber más cosas, también pueden visitar vuestra web, que buscando el Nader les va a salir sin duda. Correcto. Lo cierto es que, bueno, como nos escuchan por lo que me comentas, bueno, pues tenemos oyentes en todo el mundo, ¿no? A través de Internet, pues S-Nader está presente también en América Latina, por supuesto. Tenemos delegaciones prácticamente en todos los países. Y las gamas de productos son bastante análogas a lo que estamos hablando hoy. O sea, muchas de las gamas, incluso algunas son fabricación americana, otras europea, pero toda la gama de productos se comparte bastante, ¿no?, en especificaciones, ¿no? Y de hecho, aquí en España fabricamos mecanismos que se exportan a todo el mundo, ¿no?, en eléctrico, ¿no? Y bueno, pues les invito a entrar en nuestra web… Son 100 países, ¿no? Sí. O sea, que la mayoría de Latinoamérica está… Sí, sí, sí. Porque es Nader el nombre de su país, para el que tenga menos… Correcto. Y de hecho tenemos grandes desarrollos ahora mismo en países como Brasil, donde, bueno, pues estamos teniendo importantísimos desarrollos, ¿no?, a nivel mundial. Evidentemente, en Europa la economía está más estancada. Tenemos la suerte de ser una empresa global y en global nuestra empresa crece. Eso es importante. Antes de acabar, creo que tenéis una noticia de un máster de domótica, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como estamos hoy emitiendo justo hoy desde Málaga, comentaros que, bueno, está abierto para todos los interesados, ¿no?, en cursos de posgrado y empresas de instalaciones, etcétera. Hemos firmado un convenio con la Universidad de Málaga para participar en lo que será, a partir del otoño, a partir de octubre, en el primer máster oficial de domótica, que se hará por lo menos en España y creo que a nivel mundial no existe tampoco precedente, ¿no? Es un convenio con la Universidad de Málaga y, bueno, pues tenemos un poco el orgullo de ser participante en él, aportando nuestro valor, nuestro conocimiento. Y para cualquier información se pueden dirigir a la Escuela de Ingeniería de Málaga, de aquí, de la Universidad de Málaga, o a nosotros mismos para ponerle en conocimiento. Estupendo. Andrés, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que en alguna otra ocasión también vengas por aquí. Muchísimas gracias. Para hablar un poco más sobre ese tipo de soluciones, en definitiva, tanto de seguridad como incluso económicas, que es importante también. Excelente. Podemos entrar en profundidad en otra ocasión y muchísimas gracias por vuestra invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!